Pues estamos barajando un par de nombres ahí, todavía tengo que esperar reunirme con un par de muchachos, pero sí, sí, creemos que vamos a reforzarnos con un corredor más al menos, pero, como te digo, estamos... ¿Qué perfil, perdón? Andamos buscando un hombre rápido que ojalá, pues, tenga una punta de velocidad ahí importante, que nos dé presencia en las llegadas masivas y con opciones a ganar etapas, ¿verdad? Yo creo que nos ha hecho falta eso un poco en el equipo y la parte de la montaña, yo creo que Rodolfo, Josué y ahora la entrada de Gregory, yo creo que está de más que cubierta y traemos ahí un par de muchachos, sus 23, que yo creo que van a ser el futuro próximo del equipo, como somos Josué Alpizar y Víctor Solano, que uno es un gran rodador y el otro un escalador que pinta bastante bien, entonces yo creo que trabajando hay poco y estamos tratando también de empezar a desarrollar nuestro propio sprinter, que ahora acabamos de llegar a un acuerdo con un sub-23 de primer año que se llama Daniel Jara, que creemos que va a ser un corredor importante en esa división, pero necesitamos a alguien que dé resultados ya aún... Sí, que sea más rodado. Sí, exactamente, entonces estamos en eso, buscando. José Rian, obviamente la pregunta que le iba a hacer era si era un sprinter que ustedes iban a formar, pero entonces por lo visto es alguien que ya obviamente ha estado en pelotón nacional. Sí. Ya élite, pues. Sí, sí, estamos tratando de que sea alguien, como te digo, a tener a alguien que ya nos dé resultados inmediatamente. ¿Ya han hablado con él? Sí, esperamos pues ya antes de que termine el mes llegar a un acuerdo y llevar de la mano a Daniel para que aprenda y vaya viendo, ya hablo de algunas carreras, a que vaya viendo cómo es el ambiente, cómo se corre y empezarlo a preparar específicamente para que sea un hombre rápido. Sé que la pregunta me la va a esquivar, pero obviamente en el ambiente, y sí, José Rian, en el ambiente no son tanto los sprinters, estamos hablando de uno nuevo, joven, que ya de por sí ha hecho su carrera como Gabriel Marín, pero está con Nestlé. ¿Qué? El otro es Pablo Mudarra, a veces del Pizza Hut. Tampoco hay mucho en el mercado, ¿verdad? Pues, sí, no, no, el Costa Rica es el problema que tenemos, que es un medio tan pequeño que fácil se da cuenta. Pero hay otro nombre por ahí también, que no es Tico, que está ahí sobre la mesa, y estamos esperando, como te digo. Bueno, puede ser extranjero, entonces. Sí, claro, ahora como continentales podemos fichar corredores extranjeros y tenerlos corriendo para nosotros, incluso en la Vuelta a Costa Rica, entonces, hay una opción ahí de un... Lo que te puedo decir es que es centroamericano, pero, como te digo, estamos barajando las opciones y esperamos tomar la mejor decisión para el futuro del equipo. Final de mes, ¿verdad? Sí, si Dios quiere. Sí. Sí.